¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno gente, hoy vamos a estar haciendo un vlog y vamos a estar yendo a la fábrica Bien, estoy por hacer un vlog largo y me estoy porque hacen batería en la cámara No se preocupen, tengo un cargador, así que ahora lo vamos a cargar Tengo que pasar por lo de Barbie, así que vamos a aprovechar y vamos a cargar la cámara Mientras tanto, les voy a contar de qué va a tratar el vlog de hoy Básicamente, cómo vivimos y cuánto ganamos y qué hacemos con todo esto de YouTube Para conseguir las herramientas, los repuestos y las cosas, los autos y todo para hacerle O cómo nos manejamos, por ejemplo en mi caso Yo y conmigo está metida Barbie, entonces serían Barbie y yo Después, bueno, en el equipo ustedes saben que están los más chicos Pero cada uno tiene su estilo y su manera de manejarse Yo les voy a contar más o menos cómo lo hacemos nosotros Vamos a estar yendo a la fábrica con la distribuidora con la que trabajamos Y contándole un par de cositas Yo sé que muchos piensan que vivimos solamente de los ingresos que nos genera YouTube Por eso hace un tiempito, o bueno, hace un tiempito está en este momento Mucha gente nos pregunta constantemente, por lo menos a mí Si vamos a dejar YouTube por lo que va a pasar el año que viene ¿Qué va a pasar el año que viene? Que ya pasó este año en realidad con YouTube Deja de trabajar con Westeruño Nosotros los que estamos cobrando hace un tiempo Ya vamos a seguir cobrando hasta el fin de año Después del fin de año no vamos a cobrar más Pero sinceramente, los ingresos de YouTube Es un ingreso muy chico comparado con lo demás que hacemos En mi caso, cuento con una distribuidora, se puede decir así Minorista, trabajamos de manera mayorista Pero todavía no al 100 Digo todavía porque sí lo vamos a hacer Son cosas que estamos planeando Que durante el video se los voy a ir contando Pero es una parte minorita YouTube funciona así Un mes podés ganar 50 lucas Porque tuviste muy buenas reproducciones Y al próximo mes podés ganar 10 Porque no subiste buenos videos O no tuviste intensidad al meterle Y la verdad, tenés que tener mucho ritmo Para ganar bien con YouTube O mucha, mucha cantidad de audiencia constantemente Después de lo que pasa Que muchos creadores O muchos espectadores no lo saben Que no todos los videos pagan lo mismo Y todas las reproducciones pagan lo mismo Un video de 20.000 reproducciones Te puede llegar a dar unos 60, 70 dólares En un canal como el mío Y un video de 100.000 te puede dar 10 Y eso por qué pasa Porque hay funciones de YouTube Y cosas, hasta palabras claves Que nosotros decimos Que van a hacer aparecer la publicidad Que más paga Hay publicidad que paga muchísimo Y por esas publicidades Cuando hay mucha demanda Por ejemplo, 3 marcas de autos Están intentando hacer una publicidad Se genera una puja Esa puja hace que todos pongan más plata Y cuando aparecen en tus videos Esa publicidad a la que más paga está Más plata te va a dar Pero bueno, todo ese enrosque Básicamente a nosotros Lo que no tenemos canales tan grandes Sí nos favorece Pero siempre es un porcentaje más mínimo Porque nos miran menos, ¿no? Obviamente más que estamos en Latinoamérica Argentina Uno de los países que menos se paga y todo Es una cagada Pero bueno, eso es un mini resumen De lo que es YouTube Si quieren en otro video lo puedo explicar Ya hice un video explicándolo Pero no lo hice ni hace un año Ya está totalmente desactualizado Porque acá en Argentina Es un desastre como Sube el dólar y todo el quilombo Hoy vamos a hablar de lo que hacemos Aparte que yo siempre dije ¿Te querés dedicar a esto? ¿Te querés dedicar a las redes sociales? O tenés que tener un ingreso aparte O hacerte un negocio totalmente aparte Yo cuando inicié con YouTube Me creé una tienda Que es bl.tienda Que es lo que hoy básicamente Me da gran parte de mis ingresos Aparte de las publicidades Que se hacen con las marcas y todo eso Pero bueno, no los voy a aburrir más con la intro Vamos a buscarla a Barbie Que tenemos que ir a cambiar Unos amortiguadores Que son para su 206 Vamos a hacer algo más copado Para que ya pueda Ponerle la llanta Y hacerle todas las modificaciones Que se vienen con el auto Así que nos las vamos a buscar a Barbie Cargamos todo en el Corsita Y nos vamos hacia la distribuidora Y les presentamos la nueva fábrica Y les contamos bien bien Como es que nos manejamos Y ya que está Que hable un ratito Barbie Que desde su punto de vista Llegamos El peullo de Ruth Si, la ruperda Está la prenda Barbie Miren lo que creció Y esa Barbie Está esperando que no se le escape el perro Violencia de género Violencia de género Se te escapan los canes Si, bueno Tengo que salir con la puerta abierta Así De a poquito Porque si no se me escapa Que onda Arrancamos ya Que ponía a cargar la cámara Y el celular Bueno, dale Espera, te paso la batería Pero no, bajamos Le pasamos las cosas Al 206 A este Vamos a este Ah, y en la suspensión Claro Para que busquen allá La cara de dormida Que maneja estas pibas Es impresionante Vos creabas Así Yo te grabo Todo así, hijo Este es el nuevo estilismo De los vlogs Están acá, ¿no? Sí Yo lo trabé Para que no anden dando vueltas Encima, mirá con qué lo trabé Con mis zapatos Con tus zapatos A parte de las cosas Que vendemos y trabajamos Son productos de 302 HP Nosotros O sea, estos son amortiguadores Regulables Que estábamos probando Que la verdad están caños Pero para lo que es el auto de Barbie No Porque estos amortiguadores Están pensados más que nada Para estas llantas O las 17 Con un perfil muy bajo Porque No, no, no Acá atrás El disco Con el amortiguador original Pónganse que quedaba acá abajo Con estos amortiguadores Que son más cortitos Quedan acá arriba Y la llanta de 17 no entraba Por eso vamos a aprovechar Y vamos a ir Ya que vamos a ir Para la fábrica Vamos a llevar estos Y los vamos a cambiar Y vamos a hacer uno Con un cuerpo De amortiguador Un poquito más largo Se le llama Carter Porque si no lo puedes Se va a decir Nosotros a eso le decimos Carter Con cara de malo Y eso sí De alto Así que nada Eso Y bueno Y nuestro producto principal Que trabajamos hace más de dos años Son las espirales De la marca One Que es con la marca Que es un nuevo producto Y es barato Y nos sirvió un montón La cosa es que Doscientas cajas por mes Igual no es capaz De mandarnos una remera Que le llegue eso A dos Juan Ponete las pilas Vamos a poner A cargar las cámaras Y arrancamos viaje Y les contamos Terminamos de contar ¿Pedaste colaboración Con una marca? Sí Bien ahí Esto también es parte importante De todo lo que hacemos Los laburos que hacemos Con las marcas Y eso ¿Te mandaron calquitos? Bien ¿Mandó ¿Te mandaron? Vas a tener que Lavar tu auto Sí, lo voy a lavar Este Está Espectacular Mirá ¿Qué? Tiene olor a Un perfume Mirá Sentí Ah Está bueno Está bueno Esta marca La estoy viendo salir mucho Yo la verdad Con el tema de limpieza De auto y eso No mucha bola Pero esta sí La vi salir mucho Últimamente En redes Esta para hacer Como el señor Millay Tenés con la mano ahí Está bonito Bueno ¿Sabés qué? Me hizo acordar Que nosotros teníamos Como diez de estas Siete eran Choreadas tuyas O sea Vos me las chereas también Claro Y están en la casa De mi papá Las tengo que ir a buscar Pero bueno Eso es parte De todo lo que hacemos También La colaboración Y el arreglo con las marcas Que esos son todos temas Como para hacer un montón De videos Y hablarlo bien Para los que están interesados Pero bueno Barbie de eso En el último tiempo Aprendió mucho Porque la cagué mucho a pedo Sí Sí Dejá de grabarme Y yo sé Así Yo grabo todo Pero bueno Voy a poner a cargar la cámara Y seguimos Hable caballero Dijo Bueno Nos encontramos Camino a la distribuidora Que ahora es como una fábrica ¿No? Porque cambiaron todos los chicos Y todavía no la conocemos Y estamos yendo a conocer La distribuidora Por favor Les voy a pedir a todos Que ignoren el destornillador Ignorenlo Porque no lo cambio De pajero nomás De no ir a comprar El nuevo cosa Ahora para el veranito Lo voy a sacar Porque igual lo saco Y funciona Hasta acá funciona Pero ahora no lo quiero sacar Porque voy a subir a la autopista Y me molesta Y tengo centralización ¿Les voy? Bueno Bueno Apurado Bueno Cuestión Para orientarnos un poco Cómo es que nos manejamos Nosotros Con lo que es Bele.tienda Con Barbie Que está acá Al lado mío Nosotros con Bele Estamos desde el año 2018 ¿No? Sí Desde el 2018 ¡Ay! ¡Coronavirus! Me atragaste Con mi propia saliva Me falta mi canita Que me cortaste vos Bueno Creo que Al cuarto o quinto video Más o menos Yo hice un video Que estaba bajando Mi auto Y fui Y me encontré Con Sebas Que Sebas Es el que se encarga De los envíos De toda la logística Digamos Que hacemos con Bele.tienda Bele.tienda Lo dije recién Arrancamos vendiendo Creo que Tres cajas por semana Y hoy venderemos Entre 150 y 200 cajas Por semana Yo no sabía Lo que era una espiral ¿Te acuerdas? Y yo dije ¿Cómo carajo Voy a vender algo Que no sé qué es? Sí El tema fue así Yo cuando iniciamos Con todo esto Yo estaba prácticamente Sin un peso Y creo que le dije a Barbie Barbie hay que invertir 6 mil pesos Para empezar a vender espirales Conoce un chabón Que hacen esto Tiene el contacto Con una fábrica Y ellos son Los distribuidores principales Digamos Vamos a laborar con ellos Bueno Que se yo Empezamos a vender Comprábamos stock Íbamos Le comprábamos Encontramos un punto medio Nos daban el stock Y lo vendíamos En ese momento Creo que en YouTube Tenía Si eran mil seguidores Era mucho Me parece que estoy exagerando Porque creo que todavía No llegaba a los mil No, no llegaba a los mil Porque cuando yo puse los espirales Todavía no había corrido El primer track day Y yo superé los mil Después del primer track day Pero yo ya sabía Que me quería Pero ya cuando fuimos Al primer track day Habían 400 seguidores Así que eran menos de Pero yo sabía Que me quería dedicar A esto Digamos Y sabía que no Uy, espera Este está estacionado acá Uy, qué mal estacionado Que estás, hermano Esperá, espera, espera Listo Ni estaba encima Casi fue un accidente Bueno Eh ¿En qué parte me quedé? Ah, bueno, que sí Que yo sabía Que me quería dedicar a esto Porque era lo que me gustaba Y que sabía Que mis ingresos No bastaban Para dedicarme al mundo De los autos O sea, no podía Ni siquiera pagar Un par de krillets Era la realidad Me acuerdo que compré Un par de krillets Mil pesos para hacer un video Y me arredolieron Bueno Porque en ese momento Hice todo en mi vida Pero en ese momento No me estaba yendo bien Che, ¿qué onda? ¿Qué onda? Un seguido Un seguido Bueno Eh Cuestión Ay Me quedé sin aire Respira Empezamos Ah, viene atrás nuestro Luis para saludar Apuntala Apuntala Ahí Hola, ¿eh? Sí En el espejito Ahí está El chillo Seguido Bueno Volviendo, hijo Ok Bueno Eh Y dije Ok Necesito hacer algo Para poder empezar Con el to Justo se dio esa oportunidad Y dije Me pareció genial Porque empecé a ver Qué onda esta marca Y parecía una muy buena marca Pero que no se estaba vendiendo Mucho en minorista O sea Los emperadores de Juan En su momento Hace dos años atrás No se vendía mucho en minorista Sino que lo trabajaban Todos los que eran Los que fabricaban amortiguadores Y todo eso Más que nada Para el mundo de las picadas Y bueno Lo empecé a vender Lo empezamos a vender Que yo la sumé a Barbie Contestábamos los mensajes En la tienda Empezamos a hacer publicidad Con los videos Le empecé a mandar Espiral a todos los youtubers Y hubo una semana Que yo le digo a Sebas Que era el que me lo daba Le digo Sebas Haceme un buen Un buen precio Así tiene una buena oferta No sé qué Creo que la tienda No tenía ni mil seguidores En su momento Ya el canal de YouTube Sí Pero la tienda no Cuestión Que vendimos En una semana 60 cajas de espirales Fue como Boom No Esto es genial Pero era un quilombo Ir y buscar ¿Te acordás? Ibamos todas las semanas A buscar las cajas de espirales Volvíamos Y teníamos que ir Al correo Todo Y aparte De hacerlo de YouTube Todo era como Todo un quilombo Yo laburaba Aparte En otra cosa Era como todo un quilombo Y ahí fue cuando dije Bueno Listo Tenemos buena cantidad de ventas Porque se empezaban a mantener Tenemos mucho público Que nos sigue Vamos a cambiar La metodología El modelo de negocio Por así decirlo Que es el que manejamos hoy Vamos a empezar A vender nuestros seguidores Suena feo Pero es algo así ¿Entendés? Es como que vendés tu público Demostrás que tenés público Que te banca Y vas y propones Directamente ser como vos La logística ¿Qué hacés vos nomás? Generás las ventas Lo único que vos haces Es generar las ventas Y usás el tipo de negocio De la otra empresa De la entidad O lo que sea O sea vos ofrecés tu público O sea vos lo que yo Nosotros lo que ofrecemos Es ahora Actualmente está Flor Genia No creo que vean los videos Porque Flor no los mira Pero Flor Genia Ídola es la chica Que maneja la tienda Y le responde a todos ustedes Cuando una Algún día cuando se pueda Que nos podamos volver a juntar Vamos a subir unas historias Una foto con Flor No hay que sumarla a un video Después hacemos una segunda parte de esto Cuestión Esto lo cuento todo Por si alguno lo quiera hacer Y le interesa Porque hoy en día Es más fácil conseguir proveedores Que antes Porque hay muchos que siguen Con la vieja escuela De ir y comprar productos Y tener esto Pero hoy en día Si tenés un número de seguidores O más o menos Tienes seguir en el marketing Que invertir para aprender marketing No está mal Porque podés conseguir un montón de cosas Lo que podés hacer Es decir Mira yo lo que te puedo ofrecer O sea No tenés para comprar el producto Ok Te puedo ofrecer vender el producto Siempre se tasa un mínimo De ventas semanales Por lo menos Y que vos te encargues De hacerme los envíos Todo El que te lo vende Puede ver la oportunidad Y decir Buenísimo Me recibe Porque vendo más productos O te puede decir Ok Pero te lo cobro un poquito más caro Por todo el tema de logística Siempre intenten que no se los cobre el más caro Porque si le ponen gana Van a terminar vendiendo un montón Y al final O sea Ustedes le van a estar dando un beneficio a ellos Así que siempre tienen que ver por ese lado Pero bueno Ese es el modelo de negocio Que nosotros tenemos hoy Bien una marca O empresa O lo que sea Que quiere trabajar con BL Tienda No con YouTube BL Tienda es algo aparte De lo que es YouTube Porque Uy Bueno vamos a quedar Como que dejé pasar A todo el quilombo de gente Y la trama está bien Pero ya me hiciste un despelote Bueno no Despelote y se lo Se me apagó el auto Son telepray antes Por venir hablando Bueno Cuestión que es ese modelo de negocio Que tenemos actualmente con BL Tienda Viene marca Producto Lo que sea Que quiere trabajar con nosotros BL Tienda Debe tener un 10% De seguidores De lo que es YouTube Actualmente El resto fueron orgánicos Que se fue creando Por las mismas publicidades Que hacemos Porque invierto bastante En lo que es publicidad Para que se venda Todo lo que generamos Con BL Tienda La verdad es que se va A los autos Básicamente O sea se va a los autos Y para vivir Y para el taller Y eso O herramientas O cosas O sea no es que Hacemos una fortuna Que dice Oh nos va re bien Somos millos No porque es mentira Pero si nos permite Vivir normal En cierta manera Con lo que hacemos O sea Nos permite ir progresando Poco a poco Después bueno Lo que hacemos también Con BL Tienda Tipo vos sos revendedor Quieres revender nuestros productos Es lo mismo Nos encargamos de todos nosotros De despachar el producto De generar los vouchers De fijarnos que los productos lleguen De los cambios Todo Y lo único que hacemos Es contratar vendedores O sea Le facilitamos El tema De toda la logística A nuestros vendedores Estás en Jujuy Quieres vender nuestro producto Listo Nos encargamos todos De nosotros Desde acá De Buenos Aires Y va funcionando Estamos digamos En una etapa Que todavía no lo expandí Al máximo Porque lleva mucho tiempo La verdad que lleva Todo mucho tiempo hacerlo Este año era la idea Pero esto de la cuarentena Todo la re complicó Fuertemente Y la idea es El año que viene Si expandirlo Con muchas más marcas Muchos más productos Hay varias propuestas Todo pero No nos queremos volver locos Vamos paso a paso Pero básicamente Ese es nuestro Lo principal nuestro No es YouTube en sí Pero bueno Ahora vamos a ir A la fábrica directamente Y que Sebas cuente Su punto de vista Cómo fue Porque hay mucha gente Que no entiende Cómo se maneja esto de YouTube Y las redes todavía Y cómo puede ser beneficiado Con eso Así que está bueno mostrándolo Así que Lo vamos a la fábrica Y lo hacemos Ah y aparte Bueno también está el tema De los escapes Que es a la parte tuya Digamos Lo que vos haces actualmente Ahora Que es lo mismo Pero Con escapes Y bueno Los tachitos boom boom Escape completo Medio equipo Es exactamente La misma metodología Es lo mismo Es más Yo contesto Los whatsapp De De BL tienda Y de Los escapes Y muchas veces Nos pasa Que Tanto el mismo cliente Que nos compra Tachitos boom 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 Me pide mandar Todo junto Y salen de distintas Distribuidoras Entonces Tengo que explicarle Que salen de distintos puntos Uno me sale De Ituzangó Y el otro sale De De La matanza La matanza Entonces O sea De la misma metodología Pero diferente Distribuidora Y lo manejamos Todo junto Igual Pero igualmente Esto también nos permite Tener capaz Un precio más bajo Sabemos que tenemos Una ventaja Y O sea No matamos tampoco Con el precio Ustedes verán Que siempre ven En la tienda Tenemos un precio Un poquito más bajo Muchos no nos quieren Por eso Pero bueno Atrás de ese precio bajo Hay un quilombo De cosas que hacemos Para poder mantenerlo Y si vendiéramos Más caro También podríamos ganar más A ver Yo tengo una metodología Que no es el precio Que vendes Sino la calidad del producto O el servicio Pero en este caso Estamos intentando Ofrecer un buen servicio Un buen precio Que nos permita Generar para podernos mover Y mantener los autos Y seguir haciendo Lo que nos gusta Que es YouTube Es que el servicio Es esencial Porque después Del boca en boca Es la mejor publicidad Que vos podés tener O sea Tenemos problemas Como todo Porque al ser Tantas bocas De tantas manos Que manejan los productos Y todo Siempre puede haber Error en el medio Pero lo intentamos Solucionar lo más rápido posible Cuando hay un problema grande Flor me dice Bray Fijate si te podés ocupar Y ahí me pongo yo O se pone Barbie Y estamos ahí Hablamos ya directo Entramos a la directo Con fábrica Directo con distribuidor Para solucionarlo Lo antes posible Siempre Pero bueno Ahora vamos a ir Y vamos a conocer La nueva fábrica Que la O sea Porque 300 La más distribuida Claro Creo que nos dijimos Nosotros trabajamos con 302 HP Resist Shock Que es con los que Los que hacen Todo la distribución Y hace poquito Se mudaron Y tienen una fábrica Mucho más grande Porque ellos son Fabricantes de amortiguadores Que son los que nos hacen La nota de todo esto Y es donde estamos llevando La regulable Ahora de Yello Para cambiar Claro Que me la dieron ellos Así que Vamos a cambiarlas Y pongo las 17 Barbarista Así que nada Arrancamos el viaje Bueno ya lo arrancamos Ya lo arrancamos Hace como 15 minutos Y ya lo arrancamos 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 Buenos Aires, Argentina A mí me mata cuando Juca dice Este es el tránsito de México Si conociera Buenos Aires Mal, ¿no? Yo voy a conducir pero no creo que haya estado acá En días de semana, en hora pico Es un kilómetro Igual venimos bastante bien por el tema de la cuarentena Porque si estuviésemos libre de todo Estaríamos allá, 10 kilómetros allá atrás Esta chata ya la conocen, miren la vía Esta chata, ya la... Ay, qué fara, primero lo puse Ah, y la llan, tío, ahí lo puse La altura Miren, 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 pedidos de esta mañana Tenemos BL, BL, BL Solo de la mañana Bueno gente, ya estamos acá en la distribuidora Ya llegamos, tomamos acá con Seba Está arriba de la mesita porque es bajito Como les dije, es un chabón a una persona bajita Así que nada Seba, básicamente, porque lo que estoy haciendo es contarle a la gente cómo inició todo esto y cómo nos manejamos Cómo nos conocimos y cómo empezó toda la movida Él es el que se encarga de todos los envíos y todo lo que hacemos con BL Tienda Claro, sí, bueno, con este ñato, nos encontramos un día, me hice una compra mediante una página que es antigua, ya en Facebook Hicimos la, me hizo la compra de los espirales para el celtino, en Progresivos Quedamos en un punto de encuentro, nos encontramos y bueno, ahí empezó la relación del demonio este El que cree, este, ¿cómo se llama? Bueno, un día le dije, che, ¿por qué no vendés espirales? Digo, sí, pues yo tengo una tienda de comida, acá ando en bicicleta, reparto con esto, talía bueno Y así empezó todo, todo este quilombo que me tiene hoy a mí Porque reniega bastante Má, má, por Dios Así que bueno, no, una cosa de loco La verdad que es un sueño, Brian Creo que poco lo conozco y mucho lo conozco Es una persona muy fiel a la convicción que tiene Es al trabajo y a ser un cliente, un cliente muy fiel que nunca nos traicionó Y siempre puso el pecho a las balas cuando las cosas estaban mal Él estuvo ahí, él nunca bajó los brazos, así que es una cosa de loco Barbie no toqué más nada, ¿sabes? En cualquier emprendimiento o cosa que se hace hay altos y bajos, es así Y son más los dolores de cabeza que alegría a veces Pero cuando las cosas se hacen bien, las alegrías son bastante grandes Sí, es así, es así Todo lleva un proceso de crecimiento, igual, como todo Barbie no toqué más las cosas Pero bueno, hoy ustedes están en un lugar más grande Claro, ahora ampliamos para tener más stock En tema de resortes Ampliamos lo que es la parte de tornería Tenemos un torno CNC Para tener más calidad en los trabajos Y bueno, y todo lo demás Todo va bien de popa, si Dios quiere En un par de meses ya vamos a estar mejor armados Y con más stock Lo posible para la demanda de Trayon Lappers Es más, llegué a puntos que Seba me dice Bajá, bajá un poquito porque Después está Toto que va por allá Que es el dueño que después también lo voy a estar agarrando ahí Que es el más serio, digamos Que cuando lo conocí fue como un vos quién sos Vos quién sos Y vos quién sos El anti-youtuber El anti-youtuber Pero ya lo vamos a conocer No te lo compras Voy a agarrar el changuito vos Barbie en algo y lo compras Bueno, acá está todo el stock Que estamos manejando nosotros actualmente Básicamente, o sea, este es el stock que manejamos Y los pedidos de fábrica Ahí está Barbie con un pedido que tenemos Que es para llevar al correo Acá hay pedidos nuestros Acá lo que básicamente hacemos Acá se maneja toda la logística De lo que son los pedidos O sea, ustedes no hacen los pedidos Los atiende Flor Flor se lo pasa a Marce Que Marce está en la oficina Y Marce se lo pasa a Sebas Y Sebas es el que se encarga de distribuir Fijarse, el alambre Y todo el quilombo de cosas que hay Esto acá, o sea, uno capaz piensa Que es agarrar, poner, listo Este es el modelo, lo llevamos Y no, hay toda una logística atrás De cosas que hacer y todo eso Y eso es solamente la parte de los espirables Porque después está la parte de la suspensión Todo eso, que es otro más quilombo Cuando va todo a medida y todo eso Toda medida Toda medida Así que nada Pero bueno, así es más o menos Cómo se maneja toda esa parte Desde acá Ahí pasa todo de vuelta Y bueno, y trabajamos siempre Bueno, nosotros siempre estuvimos trabajando Con la misma marca que es One Que es la que, nada Con la que empezamos y por ahora Mantenemos Explicarles lo que pasó One Las demoras que hay ahora Últimamente One estuvo en una plena mudanza Está ampliando la fábrica Y bueno Y aparte de todo Estuvimos faltando Unas medidas de alambre Que son para las medidas de auto Mediana, alta gama Que El proveedor a Cinder No le pudo entregar Y bueno, ahí están los faltantes Que están pasando Pero bueno Próximamente En poco tiempo Ya estamos resolviendo ese problemito Y a medida que se resuelva Yo lo voy a seguir volviendo loco Para que Va Bueno y ahora estamos acá con Toto Que es el dueño De 302 HP La marca ya la deben conocer Se la vengo trabajando También hace un montón La muestro en los videos Todo Bueno, él es el dueño Y también el dueño de la distribuidora Y todo esto Así que Toto Y más que nada Te felicito por la expansión Quedó tremendo Quedó tremendo Muchas gracias Brian Ahora Contá vos Cómo fue esto de meterte A trabajar con un youtuber Que vos no tenías ni idea Lo que era Bueno Fue raro En principio Fue raro Porque Te conocimos a través de las redes Seba Bueno, ya escuché Que contó la historia Y la verdad que Rápidamente Encontramos Una buena iniciativa tuya Arrancaste el toque Con ideas Proyectos Que se te fueron dando Hoy viendo el resultado final Es sorprendente A lo primero Fue rarísimo De hecho A veces uno lo habla Con los amigos La familia Y me decís No puede ser Que un youtuber Como nosotros decíamos Que así Las cajas Las mías Decían para youtuber Claro Decía youtuber Hoy sos Brian Pero en su momento El hace youtuber Raro Rarísimo Pero Sorprendidísimo Por la gente Hay otro Hay otro negocio Otro compromiso Con los chicos Que vos llegás Mucho más Que a lo mejor Nosotros Porque A lo mejor Uno estaba un poco Más grande Y se maneja De otra manera ¿Me entendés? Pero Súper sorprendido Y bueno Muy contento Con el transcurso De los años De cómo venís manejándolo Y ya van dos años Que estamos Por eso te digo De hecho Uno de los primeros comentarios Que hago Es a la fábrica One A Diego Y le comento Sobre lo que Yo Dónde estaba apuntando ¿Me entendés? Y Diego Siguió por el mismo camino Porque ha contratado A otros influencers Y la verdad Que sorprendido La verdad Que muy contento Bien Bien Bueno Ahí tienen Para los que siguen Teniendo dudas De cómo nos manejamos O de qué es lo que hacemos Básicamente Bueno Básicamente O sea Básicamente Vender lo que nosotros Hacemos Con gente así Y crear básicamente Somos una sociedad En lo que hacemos Y conseguimos Un laburo constante Y algo que nos permita Hacer lo que a nosotros Nos gusta Y nada Haciendo porque Esto es algo que a vos te gusta Por algo lo hacés también No Seguro Es que Ese es el tema Uno lo hace con pasión Y a veces no tiene horario Brian Porque yo me voy a mi casa Y continúo Si, si Esto continúan Bueno A veces hay que tener un corte Porque Pero bueno Súper agradecido Pero bien ahí todo Gracias Y ahora les vamos a mostrar Todo lo que es la parte de producción De lo que son Los amortiguadores Y las regulables Y todo lo que a ustedes También les gusta Que ya les hemos mostrado En un pasado Hemos hecho un video Pero bueno Ahora te expondiste Ahora te expondiste Bueno Acá tenés la parte de tornería Ahí está el proceso Inicial De los amortiguadores Que esto es todo producción Que estás haciendo vos ahora De cero Que antes no lo hacías Sí Ah que tremendo Que después de esto Vamos a estar probando uno En el canal de Barbie Que ya lo tenemos iniciado Así que después Después la van a estar viendo Después bueno Fuimos fumando Maquinaria Aquí está la parte de armado Ahí están los chicos Che la verdad Quedó enorme Quedó prolijo Quedó bien La idea es que esté prolijo Brian Sí Me gusta laburar así Que los chicos también Tengo su inventario Que esté prolijo Prolijo y laburar cómodos también Claro A medida que vas creciendo Buscar eso Pero bueno Esta es toda la parte De fabricación De los productos Que bueno Que son los mismos Que consiguen en la tienda Todo lo que se vende ahí Todo sale de acá Básicamente Lo que es suspensión Y a pie de De mostrarles ahí adentro Pero ya modificamos También los amortiguadores Del auto de Barbie O sea ya no fuimos de la fábrica Le dimos más largo acá Para aprovechar más el bastón Y poner un espirar más largo Pero eso lo van a ver en tu canal Sí Para cuando le pongamos Los amortiguadores estos Perdón es un kilómetro La parte de atrás De corcina ¿Cuántas cosas tenés Bray ahí? Acá está todo en celta Sí Ah porque la otra vuelta Ordenamos Es el auto de carga El cosito Está armado Lindo Color marroncito Mira esa facha Vamos Vamos al taller Y bueno De golpe estamos en casa Me puse ojotitas Chanclas Chanclas Aquí con Barbie Todo el setup Del rorro de fondo No Estamos colgando todo Donde rorro edita Y ya vieron Bueno Antes de que se vayan del video Todo Acá nos sentamos Acá viene y se acuesta Luchito A dormir cuando viene a casa Tanto No me deja a mí Dormir ahí Me mando a dormir En el sillón Y nada gente Bueno eso es un poquito Lo que hacemos Lo que les quiero decir Que nada de lo que se hace Es fácil Nada absolutamente De lo que hacemos Todo bastante complicado En el sentido de que Muchas personas Yo sé que Han pasado por etapas De que han querido emprender No le ha salido No se animan a aprender La respuesta es fácil No es fácil Porque nada es fácil Todo lo bueno Cuesta y lleva mucho tiempo Yo vengo emprendiendo Desde No sé Desde chico Desde muy chiquito Y me he mandado un montón De cagadas Y la vida me ha cagado Trompadas Me ha ido muy bien Y me ha ido muy mal Son cosas que pasan Y tuve que volver a empezar Desde cero Un montón de veces Y les va a pasar A todos los que quieran Emprender O iniciar algo Esto que nosotros Estamos haciendo Estamos en un proceso Estamos intentando Ir por más Y crecer más Y llegar a otras cosas Después de tantos sacrificios Lograr Algo más Pasamos por un montón De negocios Y arrancamos de cero Un montón de veces Es así Siempre O sea De todos los errores Van De todos los errores Lo que tienen que hacer Es aprender Y no intentar aparentar nada Yo si voy Ando en un corcita Ando contento en un corcita Porque es el auto Que puedo tener y mantener Tranquilamente puedo ir Me puedo comprar ¿Qué sé yo? Me compro un terrible auto Me compro un BM Me compro lo que sea Pero voy a estar aparentando Algo que no soy Porque atrás de eso Que hay deuda Y un montón de cosas Y un auto Que me está costando mantener En cambio Yo ahora tengo Un auto que puedo mantener Un auto preparándolo Como lo puedo preparar Y atrás está la verdad De todo eso No hay deuda No hay nada Hay intentar progresar Invertir Y eso El día que ande En una super nave O en un super auto Lo que sea Del otro lado Va a haber mucho más Que simplemente un auto Y eso es lo que tiene No intentar aparentar He pasado por una etapa En mi vida En la que me iba bien Tenía mis negocios Y intenté aparentar Y cuando hice eso La cagué Y me fue mal Y tuve que volver a iniciar Me recagaron Y son cosas que pasan Y uno va aprendiendo Son etapas por las que Uno puede aprender Yo hago este video Se los muestro Ustedes tengan un lado Si alguien está intentando Iniciar algo Espero que les sirva Pase lo que pase La vida te haya golpeado Como te haya golpeado Hay golpes demasiado duros Ella se lo puede decir Hay otros que son Por cagadas que uno se manda Yo se los puedo decir Pero la gracia Es siempre para adelante Intentar, intentar, intentar Y en algún momento Las cosas se van a dar Mientras siempre vaya de fe En la tuya Y sin querer cagarle la vida a nadie Sin meterte con nadie No van a tener ningún problema Pero nada Esperemos que les haya gustado el video Suscríbanse al like Que este canal está por llegar A los 100 Viene retrasado El temete a los 100 Porque me cagó el COVID A todos nos cagó el COVID Pero tenía unos planes Y el COVID me retrasó todo Y por eso es como que Yo también me pausé Pero bueno Vamos a hacer estos videos Que también nos dijeron Que les gustaban Y mis hermosos perros Ahí ladrando Así que nada Ahora Me voy a cambiar Pasa por su casa Se va a cambiar Me vamos a cambiar Nos vamos al taller A grabar Y a seguir laburando Que es lo que hacemos Últimamente venimos grabando Todos los días Todos los días Pero los videos Se están retrasando Nos vemos En el próximo video Gracias por haber llegado Hasta el final Y nada Métanle a todo lo que se les ocurra A todo lo que se les cruza En la cabeza Absolutamente A todo lo que se les cruza En la cabeza Métanle que Les va a ir bien Tardo o temprano Las cosas van a empezar a ir bien Siempre y cuando No bajen los brazos Chau Nos vemos en un próximo Video Chau